Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, a informarles y con la televisión. Tienen atontada a la gente. Cada vez va a estar peor y me duele decir. Además para obtener un cargo no está tan difícil. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco la ambición, con eso es más que suficiente. Que van a estar aquí, ustedes dejando su tiempo, dejando otras actividades para venir aquí, que lo haya bien a nosotros los dirigentes y que le siga yendo mal la encuesta. Yo ya sería presidente de México, que todo iba a seguir igual, que iba a mantenerse la misma política económica, que iba a ser lo que se llama patopartismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No me dieron oportunidad en el PRD, en el PT, en el Movimiento Ciudadano, en el PRI, en el PAN. Quería yo ser regidor, quería yo ser diputado, quería yo ser presidente municipal. Como no me dieron allá, ahora en Morena la voy a hacer. Me voy a colar, esto es para decirles, tengan tu cargo, toman tu cargo. Ocumimos de 10 millones de dólares, ¿sí? Cuando tenemos 30 millones, hay muchas cosas que la gente no sabe. Aquí en Antollaca, a pesar de la historia de lucha de este pueblo, y de que ustedes están informados y que son de los más avispados de Guerrero, y del país, es posible que muchos no sepan. Lo que seguramente sí saben, es que ahora va a haber un plan para combatir el hambre. Ni un kilo de frijol con borgojo, de ese que acostumbran, la gente no sabe que ya se reunieron los del frío hace cuatro meses, porque esas noticias pasan de noche. Eso no, lo repiten mucho. Se reunieron los del frío hace cuatro meses en el Distrito Federal, ya llevaron a cabo un congreso nacional para reformar sus estatutos. La gente no sabe. ¿Y ya quién? Ya van a andar sopiloteando. No, que no hay democracia en el país. Nunca ha dicho. Entonces no hay costumbre democrática. No hay cultura democrática. Lo que hay son prácticas antidemocráticas. Todo esto de la carrera, el fraude. ¿Dónde creen que surgió lo de la carrera? ¿Desde cuándo? Desde la época de Porfirio Díaz. Todo viene de allá. Todas estas prácticas. Imagínense construir un partido nuevo que queremos que sea un partido limpio en una atmósfera antidemocrática. Como dice el joven en esta callón. Ahora, ¿cómo podemos mantener a Morena sin que se eche a Ferrer? Entender que ser de izquierda, más que ninguna otra consideración, significa el corrupto, la espalda al que sufre. Bueno, nosotros tenemos que tener esos principios para cuidar que Morena no se eche a perder. Así que la asimilemos de que se puede ser feliz buscando la felicidad. Vamos, a ver, si fuese algo que no valiera la pena, entonces sí, ¿para qué? No, pero esto es una cosa extraordinaria. Es un libre. Ya no lo veo criistas, ni panistas, de comichón. Todo va a ser de conveniencia. ¿Cuánto me das esto que decía la compañera? Me inscribo a Morena, pero ¿qué me vas a dar? Yo les invito a que sigamos adelante. Ya se me pasó mi tiempo, pero me piqué. Es que al final me recuerda mucho a mi estado, a mi tierra y a mi agua. Y por eso estoy muy contento aquí con ustedes. Muchísimas gracias.